Entre el 16 y el 19 de marzo, la empresa Aguas del Páramo realizó diferentes actividades como parte de la celebración del Día Mundial del Agua. Además de conmemorar el Día Mundial del Agua, lo que pretende la empresa Aguas del Páramo es concienciar a la población frente a la importancia de cuidar este vital líquido y enseñar que en Sonzón el agua es 100% potable. Estamos realizando visitas guiadas a la planta de tratamiento de agua potable con todos los beneficiarios del centro social respecto al adulto mayor. Todos los adultos mayores están yendo a la planta a visitarlos, estamos sensibilizando, educando y haciendo un recorrido porque es esta población la que mayor presenta de alguna manera prejuicios con respecto al agua. Todavía hierven el agua, tienen la media colgadita en el grifo, entonces estos son factores que ayudan a que no tengan una buena calidad el mismo líquido. Además, la empresa también hizo parte de la visita al Páramo de Sonzón, realizando una sensibilización en la Escuela de Chaverras y de La Paloma frente a la importancia de cuidar los recursos naturales y en especial el agua. El mensaje es que sigamos con una cultura de ahorro, de cuidado, que protejamos de alguna manera nuestros recursos, ese páramo que tenemos que es una fuente, para nosotros es la mayor fuente de agua y que eso hace que nuestro servicio sea de muy buena calidad y que no tengamos que utilizar mayores insumos químicos, ni mayor energía, etcétera, para poder traerlas y distribuirlas a nuestros hogares y por ende la invitación también es a que conozcan nuestro sistema, conozcan y tomen el agua confiable. Nosotros suministramos un agua potable certificada también por la seccional de salud de Antioquia y de alguna manera nuestro compromiso es prestar un excelente servicio como lo estamos haciendo.